Queridos colimenses, me habían dicho que cuando conoces Colima, te enamoras, y es justo lo que me sucedió, porque de verdad es única, varios la han inmortalizado, creo en su grandeza, su grandeza de no perder la esencia, y algo me han enseñado ustedes, es a disfrutar de los pequeños momentos, porque mientras unos dicen que está lejos, ustedes nos acercan al mundo, mientras unos celebran siempre en el mismo lugar, ustedes se reinventan cada año, mientras unos se quejan, ustedes salen a pescar oportunidades, mientras unos viajan kilómetros, ustedes bajan del volcán a la playa, Hoy, son el paraíso en crecimiento, colimotes orgullosos de su tierra, de sus familias, de sus fiestas, de su elegante pueblo blanco, de sus notables cabalgatas, y de su cerveza artesanal, hoy, son una potencia de prosperidad, de frutos de la tierra y del mar, del futuro, pero sobre todo de la potencia que nos recuerda lo más importante, sobre ir a la vida El primero de julio, vas a tomar una decisión muy importante, vas a elegir un proyecto para México, vas a elegir una forma de ver al país, y de trabajar por él, esa decisión va a transformar nuestra nación, vota por mí, vota por mí, con cariño y con respeto, yo mero, José Antonio Mil